Lo que pasa es que por lo mismo de la cruda dejé el baño tapadísimo, reina. No sé si me hagas paro de destaparlo. Parece que ahí mataron a alguien que puto asco a ver vamos a ver o mi pobre Mauricio eso suena realmente asqueroso y saludos de skywalker gracias.